Rubí es una de las telenovelas mexicanas más exitosas de todos los tiempos de Latinoamérica. La historia fue protagonizada por Bárbara Morí, Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli y Jacqueline Bracamontes. Esta novela se basó en una historieta homónima original de Yolanda Vargas Dulce, estrenada en 2004 y hasta el día de hoy sigue conquistando a varios televidentes de todas las edades. Además, los protagonistas lograron popularidad y la proyección internacional de sus carreras. Entre todos los personajes que conformaron Rubí, hubo uno que se ganó en la simpatía del público, por su peculiar forma de expresarse. Hablamos de Loreto, el fiel acompañante de Rubí y diseñador de modas. Miguel Pizarro, actor que daba vida a Loreto, es un actor mexicano que antes de la novela lo había perdido todo. Luis Miguel Pita Gómez, más conocido como Miguel Pizarro, es un actor que ha participado en diferentes producciones reconocidas, tales como Luz Clarita, Teresa, Agujetas de Color de Rosa, Rayito de Luz, Cómplices al Rescate, Velo de Novia y Rubí, quien le abrió paso en el mundo artístico. En 2003, Miguel Pizarro decidió asociarse con unos amigos para producir la obra infantil Mago de Oz, y para ello el actor invirtió todos sus ahorros acumulados durante los últimos cinco años. Lo que pasó después, tras regresar de un corte viaje, fue que sus amigos habían huido con todo su dinero, dejándolo con una gran suma de deudas. El actor, ante la tan lamentable noticia, intentó quitarse la vida, pero afortunadamente sus vecinos los rescataron. Durante ese proceso de recuperación, el actor perdió varios papeles en la actuación, hasta que llegó el personaje de Loreto a interpretar en la novela Ruiz. Fue un personaje que me dio mucha alegría, me hizo revivir en un momento en que intentaba salir de una situación personal muy difícil, dijo Miguel Pizarro sobre ese momento que le cambió la vida. Además de ello, agregó que la actriz de reparto y protagonista de la novela, Bárbara Morí, la ayudó y alentó a despejar la mente, invitándola a salir con ella y el equipo después de las grabaciones. Luego de la producción de Rubí, le llegaron más papeles, hasta que en 2008 se alejó de la pantalla por una enfermedad que padece, fascia. Miguel regresó en el 2018 con Señora Cero, para dar vida a Venustiano Antolín y su última producción, Los ricos también lloran, en 2022. No cabe duda de que Miguel Pizarro es un gran actor y ha superado varios obstáculos. Es un actor muy querido en el mundo artístico y sabemos que lo seguiremos viendo en grandes producciones.